Hey amigos estamos aqui con otro video de Smite de la parte principal de la historia Es una misión principal y vamos a ver como nos va Seguimos allá un... un... allá Es nuestro... como nuestro destino Darbo Es el que se rescató no? Si es el que nos rescató al principio Ay que chulo eres No se recuerdan de la historia del primer capitulo donde nos rescataron Y asi Bien suave Entonces vamos siguiendo, miren que bonito paisaje Tienen muy bonitos paisajes del juego Si Se ve A lot Pero no salgo mis brazos a los malditos grineos Eso es inconcebible Todavía tiene interferencia en mis transmisiones Wow Te has matado a mis hijos Y me desgraciado antes de mis sueños Hey caradongo Que onda? Pero pronto... El Ascoris va a completar su trabajo Y... ¿Dónde vas Demi? Vas bien lejos Es el Lim, que onda el mapa Tranquilo Demi, tranquilo Bueno mientras Demi nos podemos... Mientras Demi hace su cagader Nos podemos observar lo bonito del mapa Ay mira que chulo instalaciones Estamos en el... En el IMSS yo creo Cuando te toque ir con el capitán Bohr Oh yeah Hacke... El capitán Cadongo? Si Va a estar bien bueno Espera voy para acá No deja de mover chiquito No deja de mover chiquito No deja de mover No deja de mover Hacke... Bien, bien, bien Vamos para allá Quien nos salto... Unos cuantos créditos Me llaman a puerta de fondos Es desesperado pero vámonos No se importa 8, 8, 8, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué es esto? Oh Ok Créditos, créditos, chingos de créditos Vámonos El siguiente objetivo que tenemos O lo que estamos haciendo Al parecer estamos como Destruyendo cajas de información Que tiene Esta Como Facility ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo Esta Esta compañía Este edificio hermoso ¿Y qué? ¿Nos podemos pasar por ahí? No Está cerrado Interesante Pero por aquí abajo sí Aguas Sí Wow ¿Esto fuiste tú? Sí Le tronaste que le jodas ahí un machín Wow Maldito rey Las chas las Ajá Pais nada A los Espera Aquí tiene que haber algo ¿Viste esa cosa de arriba? ¿Dónde? Acá Acá Ahí arriba Uy ¿Qué onda? ¿Será un bug del mapa? No Mira Es esto Te quito esto Si lo destruyes Ah Ok Yo pensé que Este hoyo que se que arriba Mira ¿De aquí arriba? ¿Allá arriba? Oh Sí Ok No sé qué estamos haciendo aquí Vamos a regresarnos Por aquí va a haber una entrada Aquí está Aquí está Aquí está Ahí la encontré Uuuu Subamos como buenos ninjas Que subamos chingados Wow 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 Ouch Ouch Ehm ¿Cómo te lo hago esto? Oh de monedas Ah ¿Abrás o qué? Ah ok Ya Ah verga Ok Ya Ya Oh Mira Wow Ey A mí todo Pum Ouch Hey Cosa No Esa es con el arco Si a huevo con el arco No hay de otra Chico Ves que hay mucho fuego Me dices para ponerme a Scooby Que nos disparen los estúpidos Porque no pueden matarnos Oye Bien Uuuu O sea rompo fierro o flechazo Espérate Hay algún punto aquí Algo me está marcando el mapa Ah no es cierto Ahí enfrente Si porque aquí Aquí no es Ah Aquí abajo Lo dudo Se ve como muerte Seguro Por la pared Ya vi Uuu Arriba 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 Juan Demi Relájate Vas bien rápido Demi El Espi Gonzal Oh Marito Es Gonzales Si Si Ah mira Demi Gonzales Es Demi Gonzales Un rato Bien rápido Tim 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 Mata madre Güey Y ya Mariego Cuando voy para atrás Contigo Mira, mira, patada de Chun-Li Espera, espera Has intentado ir así, deslizándote y de repente Ataca Ah, para tener eso épico Si, el efecto Espera, ok Ok, tengo esto aquí Pam, 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 pam Demi, relájate Demi no espera por nada, no tiene compasión Oh yeah, pata ninja Seguimos un chorro para avanzar rápido, eh Si Oye, tranquilo Oye, tranquilo, creo que hay una verde No, ni madres Demi y sus dash O sea, no más porque no traigo la speed Porque supongo que soy el personaje más rápido del juego Demi, ¿quién usa elevadores? Por dios Somos ninjas, güey Estos elevadores son para gente más ninja Mira, listo Oh, está bien difícil la misión, wow Mira, amiguitos, esta fuera Mira el daño hecho Oye, tranquilo Mira el daño que tomé Nada, porque para cuando yo llegaba tú ya estabas haciendo un cagadero Mira, amiguitos, esto fue todo por el capítulo de este capítulo en especial Eh, no fue una misión muy difícil Ya que de mí andaba con todo Y como es nivel más alto Hacía todos los monstruos trizas De volada Y espero que os haya gustado este pequeño recorrido Por las hermosas tierras de quién sabe dónde Y, bye, bye Adiós Adiós